Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Estamos de regreso con más de CNS Noticias Buga. En un operativo realizado por la Policía Nacional fue incautado un arsenal que al parecer estaba dirigido para bandas criminales de la ciudad de Cali. En dicho operativo también fue incautada una importante suma de dinero. En el sector conocido como Zameco, Vía Cali, Jumbo, fue ubicado un vehículo tipo Mazda Alegro, en cuyo interior se encontraron cuatro fusiles M16, dos fusiles AK-47, una ametralladora mini-uzi, proveedores, munición y 10 forros para chalecos antibalas con un logo de la policía. El vehículo fue abandonado por sus ocupantes, lo que generó una alerta entre la comunidad del sector, por lo cual se procedió a coordinar con la unidad de antiexplosivos de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Cali, el registro respectivo. De acuerdo con las indagaciones preliminares, se presume que el arsenal iba a ser entregado para aprovisionar el grupo armado al mando de alias Boliqueso. Otra situación se presentó en la vía Panamericana que conduce de Popayana a Cali, a la altura de la vereda Real Palacé, donde fueron hallados 330 millones de pesos en el vehículo tipo campero que se había accidentado en dicha vía. El automotor fue encontrado abandonado luego de que el conductor huyera del lugar, y tras el registro respectivo, los uniformados hallaron el dinero que estaba envuelto con papel celofán con cinta adhesiva y que estaba encaletado debajo de la cojinería del vehículo. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.